Hola, buenos días. Soy la doctora Simone. Yo les voy a hablar de tumores de sistema nervioso central y periférico. Primero vamos a tener en cuenta que este es un órgano especial, con tejido especial. Acá no hay fibrolato ni nada de eso. Es un tejido ectodérmico, igual que la piel. Bien, todas las estructuras que están dentro de la caja caraniana son derivados del ectodermo, menos las meninges, que es mesodermo, los vasos también, y la microgría. La microgría es del mesodermo. En realidad fueron monocitos circulando, que se instalaron como macrófago, y acá adopta un nombre propio que se llama microglía, como decir la célula de Kuffer. Ya están establecidas desde ya con nombre propio, pero son macrófagos y hacen el trabajo de macrófago. Entonces, todo, todo es ectodermo, menos las meninges, los vasos, y la microglía. Bueno, esto se lo acabo de decir. Si ustedes se acuerdan bien cómo era el embrión tridérmico, ectodermo, mesodermo, endodermo, acá vamos a usar solamente el ectodermo, a no ser esas tres cosas que ya les expliqué, que vienen del mesodermo, que si hacemos memoria, en embriología estudiamos, la placa neural, el surco neural, y después el tubo neural. Y después hay otras células especializadas, que las vamos a ver en un ratito, que va a formar la cresta neural. No confundir tubo neural con cresta neural. Bueno, este esquema, por todos nosotros conocidos, a la arriba, donde está el puntito rojo, a la izquierda, vemos el ectodermo, por donde se los estoy mostrando, todo esto. Esto es el surco neural, que después se va a convertir en tubo neural, ahora lo vamos a ver. A los costaditos en rojo hay unas como células nerviosas modificadas, que va a ser la cresta neural, que también vamos a hablar un poquitito. Adelante de todo van a ver la notocorda, la notocorda era un cordón que ayudaba a alinear las somitas. Bueno, en la parte B, vamos a ver que este surco se va profundizando, sigue estando en la parte roja, en el dibujito rojo la cresta neural, vamos a ver cómo se pone, y sigue estando la notocorda. Después van a ver que hay un tumor derivado de esta, que se llama cordoma, que es un tumor maligno. Cuando quedó la notocorda, se tuvo que ir por apoptosis, y quedó un resto de embrionario, y aparece este tumor, sobre todo en la zona sacra. Vamos a la C, volvemos a ver que ya se cerró el tubo neural, si no, acá tenemos una anomalía congénita, si no se cierra. Después, la cresta neural, que se pone a los costados de este tubo neural. Y abajo, otra vez, la notocorda. En la D, tenemos el ectódromo, acá sería la piel cerrada, si no hay anomalía, ¿no? El tubo neural en celeste, la notocorda abajo, y la cresta neural, acá pusieron gangliorraquidio. Resulta que la cresta neural, que no me voy a explayar mucho, sale en todas las células neuroendocrinas, o sea, esa relación que hay entre nervioso, sistema nervioso, y el sistema endocrino, ¿no? Que regulan todo. Y en realidad, estas células neuroendocrinas están por los distintos tejidos y órganos del cuerpo. Salen de ellas, por ejemplo, de la cresta neural, los melanocitos que migran a la piel, y puede el paciente tener un melanoma. Salen de ellas también las células parafoliculares, ¿se acuerdan? Las células C, el feocromocito, células de los ganglios raquidios, raquidios, y otros más. Pero tienen mucha importancia en la regulación de lo que es ectodermo y el resto de los órganos. Es como un mediador. Es un órgano especial. ¿Se acuerda que habíamos estudiado el pato 1, carcinomas y sarcomas? Eso lo dejamos para epiteriar y mesodermo. Esto es tejido especial, o sea, los tumores van a terminar en oma, nada más, pero no quiere decir que sean todos buenos. Acá los sistemas nerviosos los tenemos que ver aprendiendo o recordando embriología e histología. Acá tenemos un epitelio neural, como si fuera el tubo que yo le mostré en celeste, en la foto anterior, estirado, y del cual va a haber dos derivaciones de estas, dos células del vamos. Había una, antes se creía que había una sola célula, que era el meduloblasto, y que de ahí van a ser la parte glial y la parte neuronal. Se los menciono en el meduloblasto, porque vamos a ver un tumor muy maligno, que el día de hoy sigue conservando ese nombre. Pero después se dieron cuenta que había dos grupos. Uno, la parte que va a dar a la glía macro, glía serenciante, y a la parte neuronal. Bueno, aquí está el epogio blasto, que es más inmaduro. Y después, también deriva de él, el glío epitelio, el ependismo, el revestimiento interno, el ependismo, los ventrículos, que se conectan, en los agujeros, con la circulación de líquido, el raquidio extra, que está fuera, debajo, digamos, en la aranoides. Y el glío blasto, el glío blasto, como antecesor del astroblastro, y el oligodendroblasto. Y estos, a su vez, antecesores de astrocito, y oligodendrocito. Esta parte del medio, que le estoy redondeando acá, olvidémosla por el momento, porque dijimos que esto, viene de la, del mesodermo. Así que, eso, no lo vamos a tener en cuenta ahora. El astroblasto, el glío blasto, su maduración es astroblasto, y astrocito. Una cosa es cito, es más maduro que decir blasto. Blasto es inmaduro, ¿no? Igual pasa con el oligodendroblasto, inmaduro. Y este que está más abajo, que termina en cito, es más maduro. Es igual que decir fibroblasto, o fibrosito. No es lo mismo. La parte glial, esta microglial, la dejamos para después. Bueno, ¿qué función tiene el astroblasto, astrocito? Es una célula que actuaría, ¿cómo, chicos? ¿Cómo? No es que es el fibroblasto del resto del cuerpo. Pero esto es ectodérmico. El astrocito, su función es la de sostén. Por una patita, ahora vamos a ver la foto, agarra el vaso, y por la otra, la célula, la neurona. Y entre medio de él van a circular los nutrientes y obviamente los oxígenos y otros intercambios. Es su función. O sea, siempre que tengamos un tumor glial, siempre vamos a tener un vaso cerca, porque va a representar del lugar de donde salió. ¿Sí? Entonces, el astroblasto, su sucesor, es el astrocito. El oligodendroblasto no necesita un vaso cerca, ni, acá lo tenemos, el oligodendrocito. Ahí está. Este, porque su función es otra. Su función es la producción de mielina. Nos la recordamos bien el sistema nervioso periférico, que era una forma muy particular de enrollar, este, la, las, la, perdón, los ejes neuronales y, este, producía así la mielina, con alto contenido en lípidos. Por eso, cuando nosotros hacemos la biopsia dentro del oligodendrocito, no vemos nada, porque el lípido se fue con la, el proceso de la tinción de, del preparado. Entonces, la veo como una célula vacía, una célula vegetal, algunos le dicen huevo frito. Bueno, y su función es la producción de mielina, acuérdense, entonces, yo le voy a ver un citoplasma re claro, re claro. No necesita vasos cerca. Ahora, me voy a adelantar a decirle que hay un oligodendrocito especializado en sistema nervioso periférico, que es la célula de John. Célula de John también nace de la cresta neural. Miren cuántas hay. Y generalmente los tumores que derivan de la cresta neural son muy problemáticos. Bueno, ahora con la inmunohistoquímica no tanto, pero antes eran muy, muy problemáticos para diagnosticar. Entonces, por un lado tenemos la parte glioblástica, los astrocitos, oligodendrocitos, ya sabemos su función. Y por otro lado, el neuroblasto, que va a ser después el neurocito o neurona. La función de estas, ustedes ya saben, son muchas, no se reproducen, es un tejido permanente, porque si no lo fuera así, no tendríamos ni memoria ni personalidad si estas células estuvieran continuamente reproduciendo. Bueno, a ver nuestros esquemas. Acá tenemos que hay distintos tipos de astrocitos. Ustedes se acuerdan, el protoplasmático que estaba sobre todo sustancia gris, puede estar en otro lado. Acá le estoy marcando el vaso, siempre, siempre tocando el vaso, los pies chupadores, ¿se acuerdan que se decía? También es muy estrellado el astrocito, más el protoplasmático. Y después al lado tenemos el fibroso. El fibroso son de, como si fueran las patitas, más gruesas, siempre tocando un vaso. Y esta masa es una sustancia blanca que es la sustancia gris. Abajo, aunque yo lo veo en el preparado más redondito, acá está el oligo de trocito. No tiene conexión con los vasos mucho porque su función, vuelvo a decir, es otra. Es la de fabricar mielina. Y la microglía, antiguamente llamada a ser una basurera, su función, él va a ser la de un macrófago. O sea, todo lo que haya que limpiar, ella lo va a hacer. La microglía derivada del mesodervo, vuelvo a repetir. Y después tenemos el epéndimo. El epéndimo, ustedes saben que es todo lo que recubre el canal ependimario y todos los vestrículos. Son células como derivados de la glía también. Entonces, por eso van a tener más o menos la misma marcación. Bueno, estas neoplasias son muy particulares porque se dan en la infancia, en el adulto, uno ya va pensando, en la infancia se va a ver en los niños, en los niños, porque, por ejemplo, la parte neuronal, porque todavía se siguen reproduciendo un poquito hasta corta edad. Y la parte glial, células que se reproducen, se van a ver más en los adultos. Obviamente es muy raro, pero pudo darse el caso que en un adulto aparece un neuroblastoma. Y en los chicos se puede ver neuroblastoma sobre todo, pero también gliomas. lo que tiene de raro estos tumores del sistema nervioso es que sus tumores malignos, que ya lo vamos a ver, no metastatizan fuera del órgano, o sea, no van al hígado, al pulmón, al hueso, como otros tumores. Quedan dentro de la caja craneana y se vinculizan para metastatizar por el líquido cefalorraquidio y van a otras zonas del sistema nervioso central. O sea, la caja craneana sí recibe por la barrera hematocefálica tumores de todas partes del organismo, melanoma, mama, pulmón, sobre todo, pero los tumores propios del sistema nervioso no van fuera de la caja craneana. Las lesiones benignas y malignas no son tan evidentes como en otros órganos. Hoy tenemos muchos estudios de biología molecular y estudios genéticos. La biología molecular los hacen los bioquímicos y los genetistas los genéticos que pueden resolvernos el asunto, ¿no? Y eso sirve no para tanto el patólogo sino para el oncólogo especialista en estos tumores para el tratamiento del paciente. En el Robin van a leer muchos de ellos alteraciones genéticas y la biología molecular. Obviamente también usamos mucha inmunohistoquímica pero lo hacen más los biólogos, ¿eh? Para hablar de nosotros damos el informe morfológico y de inmunohistoquímica y el biólogo ve que le da la biología molecular y el genético para decirle al oncólogo y este lo puede tratar de distintas formas, otra cosa importante puede haber tumores muy benignos digamos así pero difícil de extirpar por donde se haya por ejemplo un tumor benigno un tumor leal benigno un astrositoma grado 1 difícil de ver pero que está en medio del vulvo entre los núcleos del vulvo que están del centro de respiración cardíaco y todo eso por más benigno que sea es imposible de extirpar o uno que se encuentre en la unión vulvo médula tampoco difícil de extirpar por más que histológicamente sea benigno y puede haber algún maligno muy superficial que ese se puede sacar y ver el oncólogo cómo lo trata con la ayuda nuevamente de la biología molecular y los estudios genéticos bueno nosotros vamos para otro lado pero para comparar porque esto es ectodervo en el resto del cuerpo nosotros tenemos se acuerdan la reacción de granulación inflamación granulomatosas y todo lo demás que es para reparar o cuando está alterada por alguna irritación o alguna enfermedad acá no podemos hablar de eso porque acá no hay fibroblastos acá tenemos glía y si hablamos de gliosis que son cambios reactivos o reacción glial si le quieren decir son cambios reactivos comunes a injuria pueden estar presentes en zonas de edema cercano a un carcinoma metastásico algo que no sea normal para ver de qué se trata como en el resto del organismo lo hace el fibroblasto que se acerca para ver de qué se trata eso y los macrófagos con grasa neutral observados en infartos agudos sospechosos de glófagos nosotros aprendemos en pato 1 que siempre el sistema nervioso central la necrosis era de liquefacción pero a veces puede ser no de liquefacción y la zona necrosada va a estar van a ir a acercarse digamos los macrófagos para limpiar o sustituir la zona nosotros morfológicamente se usan que hay unos componentes arquitecturales de los tumores del sistema nervioso central los tubos neuraloides que tratan de imitar en tumores muy maduros al tubo neural obviamente sobre todo en los neuroepiteliomas neuroblastomas unas rosetas que ahora las vamos a ver en foto que son más chiquitas por más de rosa con un poco de imaginación que vamos a usar mucho para ver la parte neuronal neuroblastoma las rosetas de homin-ray y otras más la pseudoroseta es cuando la parte central de la roseta no es la prolongación de un citropolasma sino de necrosis y el sistema gliovascular como el nombre lo dice glio glia vascular acuérdense que la glia la parte astroblástica siempre tiene que estar cerca de un vaso complejo gliovascular porque intenta representar de la zona donde ellos están cumpliendo su función obviamente son células perivasculares por ejemplo empetimoma y astrositoma astrosito siempre necesita un vaso y las papilas como ustedes saben es un eje conectivo vascular que lo ven en muchos órganos acá ojo que esto es el todermo lo vamos a ver sobre todo en los plexos coroideos pero también en un empetimoma puede haber de tipo papilar bueno en esta en esta foto vemos acá donde estoy marcando la A unas células donde vemos los núcleos en coronita en roseta y sus prologaciones que intentan hacer un axón hacia el medio estas son las rosetas de Hohmann-Rey que ya los vamos a ver en los neuroblastomas al lado lo vemos de cerca los núcleos ya no los vemos tan buenos son núcleos con alteraciones de de tamaño y de acúmulo distinto de la cromatina y seguimos abajo en la C otra vez con este intento de formar una roseta con los núcleos con los núcleos perdón con los conos axónicos hacia adentro intentando formar un axón no lo va a poder hacer porque obviamente estamos hablando de una célula tumoral fíjense solo en la D los neuroblastomas se acuerda que nosotros hablamos de un grupo de tumores que era de células pequeñas redondas y azules bueno este corresponde a eso si a mi me muestran esto y no me dicen de donde es ni que pienso solamente me muestra y puede ser un neuroblastoma puede ser un linfoma puede ser un tumor de pequeña célula un tumor neuroendocrino si no me dan el dato y obviamente no le hice estudio acuérdense la parte de neuroblastoma este va a adquirir esta forma de células pequeñas redondas y azules que ya las vimos en otros órganos y lo vamos a ver sobre todo en niños y cuando un neuroblastoma ocupa cierto lugar a veces toma el nombre de donde está por ejemplo la retina retinoblastoma que se ve muy bien ahí que se reconoce bastante bien que tiene que ver mucho con la genética en hermanitos que han tenido este mismo este mismo tumor bueno la genética ahí está vamos a ver la próxima ah me quería le quería decir se acuerdan que yo en el principio le hablé de neuroblast de méduloblasto porque antes pensaban que salían de una célula todos los demás componentes del sistema nervioso central se lo sigue usando ahora el término para los tumores subtendoriales en la línea media del cerebelo que ya lo vamos a ver en un ratito que se llama méduloblastoma recordando aquellas células pero todos sabemos que es un neuroblastoma pero el nombre como que le quedó es una pregunta que siempre hacen ¿qué es el meduloblastoma? bueno lo digo los niños en la línea media del cerebelo en el vermix y pronóstico muy muy malo y es uno de los tantos tumores de células pequeñas redondas azules obviamente a mí me va a venir una boleta diciéndome la localización la clínica ahora generalmente traen las imágenes entonces uno ya va teniendo idea antes de sentarse a ver la biopsia después la miramos después la el aránio inmunohistroquímica y en ciertos hospitales muy especializados del sistema nervioso central como el Flenig ahí le hacen la parte de biología molecular y los estudios genéticos también en el ROFO ¿eh? nosotros hasta aquí llegamos a la parte morfológica y decir ¿qué es? bueno hay criterios de malignidad esto hay que medio saberlo de memoria obviamente un criterio es atipía nuclear obvio otra es mucha mitosis no es lo mismo tener un índice de proliferación baja que tener 70 muchas mitosis más malo es proliferación vascular o endotelial atípica ahora lo voy a explicar y necrosis entonces atipía nuclear mitosis proliferación vascular o endotelial atípica o necrosis los grados vamos a poner los grados como en el Papa Nicolau el 1 por ejemplo 1 astrocytoma 1 no tiene ninguno de estos 4 criterios que nombramos anteriormente el 2 va a tener un criterio el 3 va a tener 2 de todos estos criterios y el 4 3 o 4 criterios obviamente el 1 es más benigno o benigno y el 4 va a ser el más maligno pero nos tenemos que fijar en estos 4 puntitos que hay que saberlo atípidas nucleares mitosis proliferación vascular o endotelial que ahora se las muestro y la necrosis si no tiene nada es 1 si tiene 1 será un 2 si tiene 2 será un 3 y si tiene un 3 va o más va a ser 4 y el pronóstico muy muy mal por el momento bueno los tumores ahora sí cerebrales tenemos los gliomas ya el nombre me suena a glía por más que termine en oma no es bueno tumores neuronales hay algunos buenos neurocitomas muy muy raros pero neuroblastomas este bueno son malignos y neoplasias pobremente diferenciadas y el meningio acuérdense que el meningio la meningio venía del mesénquima si del conectivo los gliomas fíjense terminan en oma todo está el oligodendroglioma el ependimoma acuérdense que de la parte glial el ependimpo deriva de la parte glial el astrocitoma bueno esto es para que se asusten no es que ustedes lo tienen que saber nosotros tenemos un librito y ya no se usa tanto esta clasificación es una clasificación muy larga pero no no tienen por qué saberlo nosotros lo tenemos en un libro si necesitamos buscamos pero no se usa tanto como ahora entra a pesar más para la parte molecular y los estudios genéticos esta no se usa tanto pero así nosotros clasificamos de hace mucho los tumores del sistema nervioso perdón y pero hay que saber toda la tabla que miren bueno acá voy a quedar la parte astrocitaria astrocitaria astroplástica y todo lo demás se va a teñir como estas células que están en marrón con la proteína gliofibida acídica aparte de verlo lo marroncito de la parte astroplástica anormal tumoral les quiero mostrar esto que está acá en los criterios que vimos antes vimos que podía haber proliferación anormal de vasos muchos vasos porque la parte astroplástica necesita vasos pero también hay una hiperplasia del endotelio anormal que incluso cierra todo todo el vaso dejando pequeños lugares donde puede pasar la sangre eso es como si fuera de forma glomérulo se dice endotelial porque acuérdense que esta celulita el astroblasto el astrocito va a tener una sustancia que es endotelina que es lo que va a forzar o hacer que se reproduzcan mucho los vasos y el endotelio a veces le gana más el endotelio en proliferar que a formar vasos totales dentro de los astrocitomas ustedes vieron en el cuadro que les di en biología y histología venía el glioblastoma el astrocitoma que podía ser fibilar o pilosítico pilosítico quiere decir que forma como si fuera pelos alargaditos y el santo astrocitoma pleomórfico que es muy raro de ver y también otros el glioblastoma glioblastoma ya no me está diciendo si va para la parte astroblástica o oligodendoblástica se presenta en adultos se localiza en los hemisferios cerebrales son lesiones bien delimitadas afarentemente entonces tendrían un criterio de benignidad pero no es así pueden tener pequeños quistes necrosis y hemorragia como todo tumor maligno del resto del organismo necrosis y hemorragia un tumor lo puede tener microscópicamente puede ser isomorfo como cuando todas las células son iguales isomorfo y cuando todas las células son distintas heteromorfo o multiforme muchas formas puede tener acá tenemos la parte de imágenes acá en el en el en la parte frontal vemos una lesión no bien delimitada en la parte derecha se ve mejor las zonas de necrosis bueno esto se tiene que hacer un poquito de necrosis y de hemorragia debe tener y que está comprometiendo se está metiendo dentro de unos de los ventrículos laterales acá tenemos macroscopía un corte y vemos acá la lesión tumoral parece delimitado pero no lo ves su zona de necrosis y hemorragia como todo tumor maligno del resto del cuerpo y abajo tenemos lo que yo les decía la proliferación de vasitos y la hiperplasia endotelial por la endotelina que secretan los astrocitos o astroblastos porque siempre necesitan un vaso para donde estar pegados porque así representan la forma de donde salieron siempre sosteniendo un vaso y sosteniendo por otro lado la neurona o sea de sostén y de nutrición es decir acá tenemos un glió de las tomas multiformes ya el nombre pienso que va a ser muy muy malo acá está en los lóbulos temporales que le estoy marcando horrible muy irregular los bordes necrosis y hemorragia como siempre acá tenemos otro caso acá parece que hay dos puede ser bilateral acuérdense que metastatiza vía líquido cefalorraquidio lo van al resto del cuerpo esto es lo que yo les decía aunque no lo crean estos son un montón de vasitos 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 y una hiperplasia endotelial debido a la endotelina que secretó el astroblasto o el astrocito para que le ayude con esto de los vasos y que él siempre con sus pies chupadores tiene que estar cerca de un vaso acá vemos los astrocitos se ve las prolongaciones un reticulado en el fondo que eso caracteriza el sistema nervioso central por hacer un reticulado de todas las patitas digamos de astrocitos axones dentritas y demás ese es el fondo reticulado siempre del sistema nervioso central acá ya creo que lo van viendo hay una imagen histológica de un tumor muy muy malo si ustedes lo ven cada célula tiene su forma su núcleo más hipercromático menos acá hay un poquito de necrosis donde les señaló fíjense esta célula y esta entonces ninguna célula es igual a la otra entonces podemos decir miren que mitosis también un glioblastoma multiforme en muchas formas ninguno se parece a otro a ver si tenemos el isomorfo claro tenemos agrandada la foto del anterior como verán las células son bastante feas los núcleos cualquier cosa cualquier forma cualquier color y todo eso de ahí multiforme bueno los astrocitomas son en el adulto los tumores principales en el 80% ¿cómo se van a presentar clínicamente? bien por hacer como masa focal que puede desarrollar epilepsias cefaleas y trastornos motores o como la caja cránea del adulto no se dilata como del niño para hacer una hidrocefalia lo que va a producir es una hipertensión endocranial entonces si va a estar el tumor en una zona motora el paciente va a venir con lesiones motoras si es en una zona sensitiva va a venir con lesiones sensitivas si va a venir con trastorno en la libre circulación del líquido cefalorratial va a estar implicado algunos de los ventrículos o por donde circula el sistema la linfa perdón la linfa no es líquido cefalorraquídeo bueno estos ya lo saben que son tumores muy vascularizados representan el lugar de donde salieron se remedan por supuesto a los astrocitos las células y tienen que estar ya les dije un montón de veces siempre cerca de un vaso la inmunohistoquímica que se usa es la proteína heliofibril acílica acá tenemos uno lo ven acá el cuerpo calloso y acá abajo se ve obviamente empieza autopsia vamos a ver se acuerdan que el astro sintoma podía ser protoplasmático y estaba sobre todo en sustancia gris o fibrilar que estaba sobre todo en sustancia blanca pero pueden estar todos en dos lados el pilosítico es un astrocito que tiene forma de pelo una forma usada alargada y el gemistocítico es como un astrocito hinchado como un ahora lo vamos a ver en alguna foto es un astrocito que no se parece nada a un astrocito porque en vez de tener muchas prolongaciones lo vamos a ver como redondo gordito muy eosinófilo y el núcleo hacia un lado es una forma reactiva y difusa de tumores de sistema de medicina central acá tenemos el fibrilar el astrocito fibrilar que predomina en sustancia blanca el fondo es este reticulado forma de encaje que tiene por todas las uniones dendríticas axónicas y todo lo que ustedes saben más las patitas de la parte astrobrástica y son más fibrosos que cuando le muestran un protoplasmático inclusive estas patitas se pueden unir unas con otras y formar como microquistes inclusive hay uno cerebelo que es una forma totalmente quística con un nódulo mural que es muy característica en el cerebelo y el pronóstico más o menos bien si vamos nuevamente a la foto de la izquierda ven estas prolongaciones que se van uniendo no es que es una cavidad dentro del citoplasma son las prolongaciones que se van uniendo lo vemos mejor en las fotos de la derecha que hasta forman cavidades el pilocítico como les dije son unas formas de estructuras astrocitarias alargadas ausadas como forma de pilota acá lo vemos más de cerca se tienen muy muy fuerte con la eosina este es el gemi estocítico generalmente son difusos y de forma reactiva donde el astroblasto perdió su forma tipo de araña y ahora queda redondito muy eosinófilo y un núcleo grande generalmente desplazado estos son los gemi estocíticos así el astrocitoma está formado puramente por esta célula será un gemi estocítico y se lo considera de tipo difuso el astrocitoma anaplásico cuando le llamamos astro astroblastoma el anaplásico como en todas las cosas de patología que vimos todos estos tumores anaplásicos son muy muy malos fíjense en el tamaño y la forma de la célula y los que son los núcleos acá es como que hay una mitosis explosiva antes lo llamamos astroblastoma ahora lo llamamos anaplásico bueno esto es una foto más de lejos pero lo que podemos ver esas cavidades que forman los pies de los astrocitos y una proliferación endotelial o una hiperplasia endotelial muy importante por la endotelina esto ya medio lo dijimos el grado 1 ¿se acuerdan? de los cuatro criterios que tenemos que tener en cuenta el 1 es sin atipía ni mitosis el 2 hay 50% de atipía no mitosis y el 3 50 a 70 de atipías y el 4 75% de atipía o sea un tumor muy maligno tenemos que hacer un índice de proliferación astrocytoma acá me muestran grado 3 está muy de lejos la foto así que vamos a ver si está más en detalle acá lo podemos ver bueno bien la irregularidad y la hiperclomacia de los núcleos los vasitos siempre cerca sean tipo capilar o un poquito más grandes y bastante irregulares habría que ver cuánto daba el índice de proliferación acá para poner acertar mejor el grado de malignidad acá tenemos una proteína gliofibida de la ciega que se ve muy bien se tiñe en marrón todo lo que sea la pronuncia de los astrocytos y con hematoxilina por supuesto vemos los núcleos que no son muy muy buenos porque son muy irregulares la cromatina dispuesta como quiere así que bueno hay cierta anarquía la ubicación lo que yo las tomas en cerebro en cerebelo puede ser en los niños en los tercer ventrículo en los jóvenes en el puente también puede estar o puede estar en la parte medular si están en los ventrículos acuérdense la hipertensión endocraniana si es un chico va a dar hidrocefalia porque los huesos del cráneo no están unidos entonces ustedes habrán visto alguna foto de algún niño con cabeza muy grande pero el adulto da hipertensión endocraniana con vómitos a chorro terrible dolor de cabeza postural debido a la gran presión que hay adentro ahora vamos al otro al higo de endroglioma este no necesitaba de un vaso que es para formar la mielina que tiene alto contenido en en lípidos sería como si fuera el cable la parte plástica de un cable que recubre al axón que sería la parte de los filamentos de un cable que son de cobre para que no se toquen unos con otros y no hagan cortocircuito después en la parte no tumoral va a haber patologías que atacan a la mielina y por eso tenemos pacientes que hacen distintas patologías que no las vamos a ver ahora acuérdense que la mielina es la parte plástica que rodea el cable la parte plástica es mielina y el cable sería el axón ¿si? para que no toquen uno con otro bueno y les dije que la parte de oligodendroblástica se caracteriza por ser células grandes de citoplasma muy claro como un huevo frito o le llaman también células vegetales están más bien en los hemisferios cerebrales son neoplasias bien delimitadas y vamos a ver que dice presentación de calcificaciones y borragia cuando hay algo que tiene mucho lípido van a quedar muchos radicales libres y van a atraer el calcio antes y formaba con la placa directamente el oligodendrobloma entonces grasa cuando hay mucha grasa esta se rompe y atrae siempre calcio por los radicales libres ¿se acuerdan como pasaba antes en la pancreatitis aguda atraía el calcio y en otros lados también en la en la necrosis también y tiene una célula con alos claro acá vemos un oligo dentro de glioma esta es la parte macro como debe ser de alto grado malignida con su necrosis sin hemorragia como en cualquier otra y en la derecha vamos a ver que se disponen como células vegetales los vasos están para sostener y nutrirlo se tienen que nutrir pero no es importante acá como la parte astrocytaria son todas células del citoplasma claro la mielina cuando lo pasé por alcohol la biopsia entonces se fue ahora hay un nuevo marcador en inmunocitoquímica antes no se podía marcar acá tenemos un oligo dentro de glioma ustedes tienen que ver las células claras las células marrones que están son los astrocytos como si fuera el fibroblasto que hace de sostén por ejemplo en un tumor de mama van a encontrar los tumores malignos la célula maligna pero también una parte fibrosa que lo sostiene acá es lo mismo lo que pasa es que el conjuntivo el fibroblasto no puede estar van a estar los oligos de androcytos sostenidos por lo que quedó de astrocytos entonces vamos otra vez acá un oligo de androlioma visto desde lejos acá hay áreas de necrosis pero la mejor foto que se ve va a ser la de abajo a la derecha donde si podemos ver su citoplasma vacío porque la mielina se fue con el alcohol también le podemos hacer un índice de proliferación nuclear y ahora hay un nuevo marcador y siempre ahora se estudia todo esto como ya les dije con los estudios genéticos y moleculares que hacen los bioquímicos porque depende de cual sea el oncólogo que es especialista especializa en esta parte va a saber que tratamiento darle bueno epéndimo más obvio viene del epéndimo guarda relación por supuesto con todo lo que sea el sistema ventricular lateral tercero ventrículo cuarto el conducto medular etcétera esto es lo que decía en el tercer punto hablábamos de hidrocefalia en el niño hipertensión endocraniana en el adulto porque el niño vuelvo a repetir no tiene los huesos unidos todavía el adulto sí entonces no se puede dilatar como una hidrocefalia y le va a dar mucha presión dentro del sistema nervioso y siempre se va a distribuir todo por el líquido cefalorraquidio son las lesiones nodulares o papilares bien delimitadas pero de difícil extirpación porque el bulbo y la protuberancia o el puente son adyacentes es difícil llegar a él la variante una de las más conocidas digamos porque se ve más frecuentemente es la mixopapilar que se ve a nivel del filium terminal o cola de caballo se acuerdan en la zona sacral aquí lo tenemos este es un cerebelo se ve bien el árbol de la vida y acá la lesión tumoral acá vamos un poquito a la derecha como son papilas tienen un eje conectivo vascular vascular sobre todo rodeado de una o varias capas de células según la gravedad de la lesión más capas tiene más maligno es menos capas más benigno es bueno en el ependimoma grado 4 acuérdense que las células del ependimo derivaban también de la parte astrocitaria tenemos un grado 4 que ya me está diciendo como que es bastante malo se ve una necrosis pero mucho no se puede especificar la foto está muy de lejos acá tendríamos que tener algo más cerca bueno ahí quedamos la parte ideal y oligo tendroblástica que derivaban de la glía ya lo dimos ahora vamos a otro grupo de neuronas acuérdense de los primeros cuadros o fotos que les di las neuronales puede recordar al neuroepidelioma bien indiferenciado al neuroblastoma que si está y esto lo dijimos en cerebelo línea media en niño es muy muy maligno por el nombre del meduloblasto que le dije al principio y el neurocitoma que es muy muy raro de ver quería decirle que el neuroblastoma a veces toma el nombre de donde se va a encontrar por ejemplo si está en la retina se va a llamar retinoblastoma si está en la mucosa olfatoria estesioneuroblastoma o blastoma de las neuronas de la parte olfatoria el neurocitoma es muy difícil el neuroblastoma acá está se ven en niños pequeños porque todavía algunas siguen proliferando no se olviden que son células estas permanentes son más frecuentes en cerebelo se los denomina meduloblastoma pero en realidad son neuroblastomas está compuesto por células redondas pequeñas y azules como vimos en muchos otros tumores si no te dicen dónde es una idea de lo que estás mirando ponemos todo en esas bolsas seguro es un tumor maligno pero después hay que ver de qué se trata con la inmunohistoquínica podemos hablar en la zona neuroespecífica la sinaptoficina y los neurofilamentos acá tenemos a la izquierda un cerebelo les muestro acá el árbol de la vida y acá la parte tumoral acá nos quedó algo de puente y a la derecha vemos una foto donde la proteína la sinaptoficina perdón va a marcar en marrón todas las células derivadas de las neuronas de la parte neuroblástica mejor dicho neurocitoma es algo difícil de ver también ocurren y se depositan alrededor de los pasos como haciendo una una roseta neuroepiteliomas 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 corresponden a una parte muy primitiva del sistema nervioso central y está como si fueran los epitelios por una forma de llamarlo por ejemplo el retinoblastoma si uno toma la retina como si fuera una membrana y tiene que ver mucho con la herencia puede ser unio bilaterales unifocales o multicéntricos la característica es que se pierde la pigmentación el iris y después ya lo nombramos el neuroblastoma de mucosa olfatoria es el estesio neuroblastoma vamos ya salimos de la parte atrocitaria de la parte oligodendroglial de la parte neuronal ahora vamos a ir a algo que derivaba del conectivo que son las meninges ustedes recuerden que es como si fuera un tipo más de cerosa que tiene una cavidad virtual donde circula el líquido cefalorraquidio es una de las cinco cerosas teníamos la peritoneal la peural el pericardio el cerebrovial no sé si las dije y las meninges es otra de ellas tiene un revestimiento meningo exotelial se llama la célula que está dentro y después tiene un soporte que es de tejido conectivo son generalmente benignos se ven mujeres más que nada por supuesto mayores gente grande son nodulares o en placa y el hueso que rodea a este meningioma se va a poner muy grueso le llaman hueso eburneo muy grueso y muy compacto esto es la hiperostosis microscópicamente las células se disponen en nódulos con tendencia a ser verticilos de aspecto sincicial y cuerpos de esa moma en mayor o menor cantidad bueno las variantes según el libro de neuro que agarren van a encontrar distintos nombres pero más o menos es lo mismo el zambumatoso ahora se lo voy a decir por qué forma el cuerpo de esa moma que a este lo conocemos el nombrecito de los tumores de tiroides de hogarios en los cerosos sobre todo fibroblástico secretor o células claras de tipo papilar que es un tipo muy especial de tumor porque tiene ya guarda en sí mismo algo de malignidad un atípico por supuesto que sería un borderline o sea serían los meningiomas benignos el atípico y el maligno o anaplásico acá lo tenemos no son más o menos circunscriptos pueden ser regulados o directamente redondos puede dar un síndrome focal o de hipertensión endocráneana ya lo vimos acá tienen uno donde el paciente bueno es bien 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 periférico generalmente son blancos amarillentos si tienen algo que infiltran el hueso craneano o algo de hemorragia un necrosis uno ya en la macro empieza a pensar que puede ser algo más más grave acá lo tenemos acá está lobulado este meningioma delimitado al corte vemos perfectamente la meninges la dura mal parece la meninges acá acá y este centro es que no está bien fijado bien fijado vamos a ver qué tiene y obviamente después vamos a confirmar el microscopio bueno esta es la parte que les decía se dice que es de tipo sincicial un sincicio como el de la placeta se acuerdan en la biología es que no tiene un límite perfecto entre célula y célula es como si fuera toda una célula grandota sin límite pero en realidad lo tiene entonces tienen esa forma sincicial y tienden a formar verticilos o remolinos y que generalmente cuando la célula ya se necrosa porque está antigua se destruye bien el calcio y forma estos cuerpos de samoma muy característico y muy fácil de diagnosticar si vemos esto en primera instancia los cuerpos de samoma acuérdense que hay otros órganos que también lo tienen podemos hacer el hema el S100 ven como lo va marcando porque acuérdense viene el conectivo puede ser angiomatoso o basculoso lo llaman otros donde en realidad parece que estoy viendo un hema angioma pero no el tumor es así a veces tiene más lípidos y se llama de célula clara a veces más vaso geomatoso vasculoso como en este caso que estamos viendo ahora a veces forma papila que ya por tener papila ya es un índice que tiene un poquito de grado más de malignidad etcétera hay muchas muchas clasificaciones acá vemos esa tendencia a formar estas espirales verticilos como quieran llamarlo pero acá no tenemos ningún cuerpo de esa mama en la foto de al lado también pero lo que si tenemos que se ve bien son células claras también se lo llama meningioma secretor acá lo pusieron como células claras y tiene glucógeno y espaspositivo con la digestión de diastasia también generalmente no son tan tan benignos acuerda está el benigno el atípico y el araplásico el atípico vendría a ser como borderline acá lo ponen el secretor que lo vemos con la citokeratina y los glóbulos secretores lo vemos acá en rosado con paz positivo es de la izquierda es inmunohistoquímica esto es hematoxilina eosina esto es una citokeratina bueno el anaplásico como el nombre lo dice y como en todos lados pasa un tumor anaplásico hay una anarquía total entre la forma y los núcleos y la disposición de células por supuesto vamos a encontrar necrosis que lo vemos en la foto de la derecha abajo y lo más probable es que infiltre el hueso y podemos encontrar la tabla ósea que lo reviste con tumor meningio meningioma entonces ya es un signo de malignidad ni les cuento si aparece necrosis por supuesto un índice mitótico muy muy elevado también ya nos va diciendo cómo va la cosa área de necrosis y borragia también lo dije y bueno ahora llegamos a los plexos coroidos los plexos coroidos derivan de lependimos son como producidos por ellos por repliegos como si fuera un repliegue de pendimos formando un papiloma como todo dice papila papiloma y acá en este caso tenemos el papiloma benigno el atípico eso de que parece borderline que le decimos en otros órganos y el carcinoma que esto sería anoplásico pero lo llamamos carcinoma benigno papiloma maligno carcinoma de plexos coroidos y esto llegamos a la parte de tumores secundarios se acuerdan que yo les dije de entrada que estos tumores no van a metastatizar al resto del cuerpo pero si puede el resto del cuerpo venir a metastatizar el sistema nervioso la metástasis más frecuente pero se puede encontrar cualquier cosa lo más frecuente es encontrar una metástasis de un tumor de pulmón de mama melanoma riñón o del tubo digestivo en este caso vemos una foto de un cerebro con múltiples metástasis de melanoma acá tenemos yo no le digo nada que es a mi tampoco me dicen nada de donde lo sacaron porque yo empiezo este es un tumor de células pequeñas redondas y azules infoma puede ser que se yo células pequeñas será un neuroblastoma bueno en este caso fue un tumor de células pequeñas de pulmón un Watzel no sé si le dieron con ese nombre bueno en un sujeto inmunodeprimido cambiemos de tema en un sujeto inmunodeprimido se ve que después de la aparición del HIV sida también empezaron a aumentar la cantidad de linfomas de tipo B no Hodgkin que antes no se veían era muy raro y se ven en el cerebelo y vuelvo a remarcar este pedacito acá si no me dicen que es otra vez caemos la bolsa esa de pequeñas de células redondas pequeñas y azules pero se ve este que en sujetos inmunodeprimidos no solo por HIV sida sino por algún tipo de terapia oncológica este o trasplantes se ven más frecuentemente en estos individuos este tipo de linfoma bueno ya hemos terminado con tumores del sistema nervioso central ahora pasamos al sistema nervioso periférico y tenemos el neurilomoma yoanoma acuérdense que es un olivodendrocito modificado que va a ser la mielina para el sistema nervioso periférico mielina acuérdense como si fuera un cable para aislar de otros axones o neuriloma también se lo llama después tenemos el neurofibroma como ustedes ven neuro y fibroma como mamá hablábamos de la adenofibroma y todo eso o fibroadenoma quiere decir que tiene una parte neuro y una parte fibrosa acá si podemos volver al fibroblasto que puede ser solitario o múltiple la neurofibromatosis múltiple enfermedad de von rickenhausen habrán buscado muchas fotos por ahí si no les sugiero por favor busquen ustedes en google como se ven estos pacientes realmente muy mal se caracterizan por muchos muchos neurofibromas y por manchas café con leche en la piel en la piel la cosa aparte del estético es que a veces pueden crecer en órganos y también haciendo protrusiones en la médula espinal y dado muchos trastornos y también encontramos un yagnoma maligno hay pero son muchos más raros el más común es el benigno y acuérdense neurofibroma el solitario y el múltiple que es la enfermedad de von rickenhausen el yagnoma vemos que la célula de yagnoma yo le dije que es un oligodendrocito modificado va a ser una protrusión como si fuera al costado al costado del eje neuronal por una proliferación ahora después hablamos un poquito más y el neurofibroma está como dentro dentro no al costado dentro del mismo nervio dando unas alteraciones tanto de las células de yuang como del conectivo una forma muy 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 en ovillo el yuangoma afecta más jóvenes sobre todo a jóvenes la localización puede ser cabeza cuello en realidad en todos lados siempre hemos visto algunas pero acá en esta deapo le está diciendo dónde son las zonas más frecuentes puede ser solitario a veces no pero generalmente son solitarios crecimiento lento comportamiento como de un tumor benigno pero algunas veces se vio algún yuangoma maligno macroscópicamente son encapsulados se diría que los tumores benignos el verdaderamente encapsulado de todos es el yuangoma los otros tienen pseudo cápsula como aprendimos para hacer la diferencia antes en macroscopía de tumores benignos y malignos son pequeños o no a veces si tocan algún punto pueden dar sintomatología en forma rápida por ejemplo un nervio que están haciendo justo de la médula enseguida da sintomatología si están retroperitoneo obviamente lo vamos a encontrar cuando ya son grandes son de color blanco rosado o a veces son amarillentos y esto es importante para verlo y diagnosticarlo al primer ojo de microscopio tienen dos áreas se llaman zonas de áreas Antonia y Antoni B las zonas Antonia son muy celulares células fusiformes ausadas compactas en especie en empalizada nuclear y tiene unos cuerpos de verocae ahora la foto se los muestro bien dos hileras compactas de núcleos y extensiones de células bien alineadas y el B es más laxo tiene pocas células se piensa que es una zona A más vieja algo así entonces medio más mixódile no tienen estos cuerpos de verocae y otras cositas que ahora vamos a ver en la foto acá está matriz laxa tenemos un yoanoma dijimos bien las características de un tumor venido como cuando vimos pato esta es una cápsula verdadera yo diría que casi el único los otros tienen pseudocápsula cápsula cápsula tienen de verdad y delimitada y todas las características macro que ustedes saben de un tumor venido acá lo podemos ver en la foto micro con células abusadas son células de Joan acuérdense células abusadas oligodendrocitos modificados y acá vamos viendo que va formando sobre la foto de la derecha una formita muy característica que vamos a ver de qué se trata bueno se tiñe con ese 100 acá están las células alargaditas bueno quería mostrarles las zonas de Anthony A y Anthony B pero no no tengo diapositiva y que es un cuerpo de Verocay que si miran en el libro van a ver que están puestos los núcleos como medio en fila y prolongaciones citoplasmáticas rosadas que van a formar el cuerpo de Verocay este bueno ahora vamos al otro el neurofibroma solitario se acuerda que después está el otro que son múltiples la enfermedad de Von Riecklehausen son sujetos más o menos jóvenes son solitarios o sea uno solo no como la enfermedad de color blanco gris a veces amarillento circunscripto pero no encapsulado microscópicamente eso que veíamos en esa foto la diferencia de un yoanoma con un neurofibroma entre mezclados los aces de células abusadas que puede corresponder o que corresponde mejor dicho a a fibroblastos y y aneuritas las variantes tipo corpúsculo de Pacini que también es un componente del sistema nervioso central de tipo epitelioide o sea parece epitelial pero no lo es por eso de nervioide epitelioide y a veces puede estar pigmentado acá lo vemos delimitado el mismo color no hay necrosis ni hemorragia ni nada de eso bien bien lo que nosotros sabemos de tumor macroscopía de tumor benigno acuérdese pato 1 y acá lo vemos en la foto micro que entre la célula de yoan y los fibroblastos forman como una fórmula ondulada como si fueran viboritas muy desorganizadas y bueno vamos a ver el otro neurofibromatosis es una enfermedad muy relacionada a la parte genética y se ve uno de cada tres mil nacidos vivos y hay dos formas la periférica y la central las manchas tienen que estar los dos componentes para esto manchas café con leche y neurofibromas por todos lados múltiples incluyendo en la parte esquelética que ahí ya es más problema porque puede comprimir la médula acá está también puede ser intracraniales o intraespinales y se relacione con otro porque tiene algo que ver con la genética con los neurofibromas astrocitomas y meningiomas hay todo un problema ahí en el tenemos una foto pero yo les pido en google que hay muchas muchas fotos que lo demuestran mejor esto es una mezcla entonces de gases de neuritas y tejido conectivo y después de estar su anoma maligno como nosotros sabemos de pato 1 cuáles serán las características macroscópicas y microscópicas es más común en los varones de edad media y pueden dar metastasis obviamente porque es maligno bueno muchas gracias nos vemos la próxima y más